Estudiantes y representantes de asociaciones y de personas adultas mayores insisten en un encuentro con el gobernador Francisco Domínguez Servién con el propósito de que de manera directa conozca sus peticiones. En la explanada del Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, los integrantes de la conformada Asamblea de Personas Usuarias del Transporte Público de Querétaro expresaron que solo buscan el beneficio de la población en general, por lo que acudieron por la mañana a hacer la invitación al gobernador para el encuentro este mismo lunes, sin embargo, por cuestiones de agenda no pudo acudir. Jesús Ángeles, integrante del movimiento, señaló la necesidad de que se atiendan diversas solicitudes. Es el caso de la gratuidad en el servicio para los estudiantes, que se amplíen los horarios de atención, que se dé un servicio de calidad, pero también que se revise el sistema de cobro, ya que muchas veces se cobra más o bien no se refleja el depósito en la tarjeta a la hora de pasarla por el dispositivo para cobrar el servicio. Señaló que sin duda el Ejecutivo tiene una agenda apretada, por lo que propusieron que sea él el que disponga la hora y el lugar. Lo único que queremos es que atienda las demandas y que atienda a la ciudadanía para que le dé beneficio a través del transporte público. Creo que es más que evidente que hay muchos intereses de por medio con los concesionarios, porque obviamente se están enriqueciendo más algunos, más los concesionarios, que beneficiando a los ciudadanos. Por su parte, Agustín Osorno, presidente de la Asociación Civil Sacalabici, mencionó que más allá que su asociación está enfocada a la movilidad no motorizada, no dudan el uso del transporte público y los beneficios que éste puede traer para la población en cuanto a la movilidad. Por ello, se unen a la demanda de la población de tener un mejor servicio y atención. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.